...ellos no pueden pillar pero pueden impedir que lo que más pase... ...cos viendo el pase, los pescadores son los únicos que pueden pillar... ...pueden poner en un raya, pero la salida se puede colar entre vosotros, ¿sabes? ...o venga... No es por la idea... ...no es por la idea... ...los piscadores son igual, porque si hay pescadores... ...el que las pilar todo... ¡Venga, Jack! José, mira, cuida de la cámara. Aquí y así no aparece el tiempo. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Los espectadores elíticos van con la red. Aprovechados de 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 la red. La señalada, que es que va a ser. ¿Tenés que un taller? Sí. 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 ¿Trees que un taller? Sí. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Venga va! Una vez se va para allá y exponiendo el vuelo podéis coger. ¡Venga! ¡Venga alguien a que hay un poco para ver si os pilláis. ¡Venga alguien a que hay un poco a ver si os pilláis! ¡Venga alguien que hay un poco para ver si os pilláis! ¡Gracias! ¡Vamos por mí! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ya está! ¡Listo termina! Ya, venir un momento.